Solo cuando hay coordinación y colaboración es cuando podemos hacer las cosas mejor a favor de la gente, expresó el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, al señalar que Durango sigue siendo el estado con la primera reserva forestal de este país. Y para mantener el buen manejo de nuestros bosques, se firmó un convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado y Gobierno de México, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal, donde se van a dispersar poco más de 100 millones de pesos para proyectos en beneficio de todo el sector forestal. Ahora sí que somos la primera reserva forestal de este país. Tenemos el primer lugar a nivel nacional en certificación internacional del manejo de predios. El segundo lugar a nivel nacional en cantidad de hectáreas del manejo de desarrollo sustentable forestal. Este recurso nosotros vamos a aportar en un momento también que corresponda para que todos los proyectos que aquí se acuerden se puedan llevar a cabo lo antes posible en beneficio de todo el sector forestal. En estos mismos esfuerzos por preservar nuestros bosques, el mandatario estatal y león Jorge Castaño, director general de CONAFOR, firmaron otro acuerdo para el manejo del fuego y dieron arranque a la campaña de prevención y combate de incendios forestales 2021, en la que Aispuro Torres entregó equipo y herramientas especializadas para realizar actividades de prevención y combate de este tipo de siniestros. León Jorge Castaños reconoció las medidas que se han tomado en cuanto a este tema y resaltó que Durango ha sido ejemplo y una referencia en términos de documentación forestal. Durango ha sido una referencia en términos de documentación forestal. Yo siempre pondero que a diferencia de otras entidades donde el trámite para obtener documentación es muy lento, tardadísimo, aquí ha sido un ejemplo. Una de las actividades que estamos contemplando por Durango en este año es la celebración y llevar a cabo lo que llamamos la expo nacional de la fase que tiene que ver con el corte, el arrime, el transporte, que es una parte muy importante de la cadena y la idea es convocar a todos los productores de maquinaria, de equipo en estas actividades aquí en Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!